Hoy me siento feliz porque estamos haciendo realidad en la terminación de obras clavacales, por lo tanto doy gracias a los vecinos, compañeros, militantes. Nosotros le pusimos pecho, la mano, pusimos a la tierra, tres metros bajo hueco, nos hemos metido, no importa si somos hombres o mujeres, pero lo hicimos. Este barrio casi se levantó con los compañerismos de la cámpora, que nos dio esa fuerza para poder seguir trabajando por este barrio. La verdad que he visto muchos militantes jóvenes que vienen a este barrio dando el apoyo, de agarrarte una pala, un pico. El trabajo que vienen ellos nos dio mucha fuerza para seguir trabajando. La idea es que nosotros estamos acá como punto de apoyo para los compañeros del barrio, pero la idea siempre es que ellos se organicen. Nosotros lo que hacemos sí, como en la mayoría de los barrios, como en todo capital, es ese nexo entre ese estado ausente que es el gobierno de la ciudad y los vecinos. Los militantes fue una de las partes muy importantes acá en el barrio, porque si bien los vecinos veían que eran gente de afuera, que tenían también mucho empeño en trabajar en el barrio, eso contagiaba a los vecinos a también asumarse. Los vecinos participan en las reuniones periódicamente, todos los viernes las hacemos. Colaboran en el trabajo de la cloaca, la idea es que el trabajo lo hacemos en forma mancomunada a los vecinos y las organizaciones. Desde la organización tenemos funcionando diferentes mesas, tenemos la mesa de salud, la mesa de mujeres. Los viernes está la reunión del barrio y van surgiendo temas, van surgiendo talleres, campaña de vacunación, vienen los abogados a dar charlas sobre derechos básicos que tenemos todos y que muchas veces los desconocemos. Y vamos a seguir avanzando contra viento, contra marea, contra la corriente y contra todos los obstáculos que nos pongan. Cuando la juventud se pone en marcha, decían estos fines, el cambio es inevitable.